Acabo de renunciar Algo que pensaba me iba a durar Pero corrió el camino que no debió tomar Y ahí quedó No dio pa' más No quiero nada Y hace daño este terreno Dos horas más tarde Y se va a casar Mañana por la mañana Y dice que va a tirar Salud gente Oye Vamos desde la prisión Vamos desde la prisión